Se vuelve a matar el explosivo por acá, ánimo compadre, profesores cámaros, ánimo Y mi amor porque no quiero perder, ni al menos 3 cada metros, ánimo compadre. Que te lo quita, tu pelo, tu pelo, se acabó de volver Que te lo quita, y si te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, y si te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Que te lo quita, que te lo quita, que te lo quita Y la vaquera se va tanto Suscríbete, suscríbete Y que acabó mi música Y la vaquera se va tanto Y este es más de la exclusiva cosa Y la vaquera Y la vaquera se va tanto 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 ¡Gracias!